Voy a preguntar a las chicas que opinan, Jocelyn, ¿por qué cree que el equipo rojo aún no logra superar esta crisis? Creo que tienes razón, Marco, cada quien por su lado, cada quien ve el rendimiento que tiene cada uno y la mayoría no le ponen peña a veces ni entrenan en entrenamiento, así que no les importa, no les importa estar acá. Marco, quiero hacerle una pregunta más. Los gladiadores de su equipo le echen la culpa a Hiroshi, según ellos Hiroshi está haciendo mal la lista de competencia. Desde el primer día Hiroshi ya estaba haciendo mal la lista de competencia, no sé para qué necesitamos un capitán que gane puntos y perdemos todos los días, o sea, es una vergüenza, la verdad creo que Jaycee lo puede hacer mejor que capitán de cualquiera todavía, que más que Hiroshi, así que no sé. Y hay una nota que mostraremos enseguida, donde justamente Jaycee habla que en cualquier momento le quiere quitar la capitanía. Jocelyn, ¿algo más? Pero si Hiroshi es muy mal capitán, como dicen, ¿por qué no lo reta y le sacan de la capitanía y se mete otro? Porque desde el principio Hiroshi no quiere soltar la capitanía, uno dice por defender a su novia Luna, otro dice porque... No puede soltarla también, pues. Acá me encuentro con el capitán Hiroshi. Hiroshi, ¿realmente estás protegiendo, defendiendo a Luna? La verdad que no, y Marco es más falso que manazo de payaso. Te digo, ¿por qué? Porque después te pregunto, Marco, vas a ir en la última prueba y me dice, no, no me pongas en la última prueba, no puedo, estoy pesado, soy lento. ¿Cierto, Marco? ¿Cómo que quieres ir en todas las pruebas? Esas son las lenguas de la señora de su novia, su novia está aquí para atormentar a todo el equipo. ¿Usted dice eso, lo que dice Hiroshi? No, esas son las lenguas de la señora de víbora de Luna. ¿Y por qué cree que Hiroshi se está inventando todo eso? Porque así es mentiroso igual que su novia. Entonces, si soy mentiroso, ¿te crees mejor que mí? Nos enfrentemos a una competencia, vamos, de una vez, ahorita, si querés. ¿Se anima? Uy, Anabel, está fuertísimo esto. Es que yo no quiero ser capitán en este equipo, porque este equipo está mal, cada uno por su lado. ¿Para qué sirve ser capitán? ¿Quizás no quiere ser capitán porque está un poco pesado? No, la verdad, no. Perfecto, muy bien. Ay, 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 dividido el equipo rojo. Yo solo puedo decir que me quedo con la frase de Marco. No le importa nada. No le importa nada. Nada del equipo. Dice que no le importa nada. Ahora, ¿qué pensarán los chicos de la mañana?